Bueno, ahora vamos a hacer un pastel de pamperes. Compramos pamperes talla 2 y lo van a poder usar cuando ya nazca el baby. Aquí lo van a poder usar. Vamos a hacer un pastel para poner de adorno para un baby shower. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo compré ligas de pelo delgaditas. Vamos a usar ligas. Vamos a usar ganchitos. Le llaman prendedores, creo. No sé cómo le llaman, pero yo le llamo ganchos. Entonces, vamos a usar los pamperes y vamos a usar el listón. Vamos a, el pampere lo vamos a hacer rollito. Lo vamos a hacer rollito. Y le vamos a ir poniendo una liga. En medio. Queda así. Vamos a agarrar esta parte más para acá, para que quede cabalito. Y vamos a ir enrollando el pampere. Le vamos a poner la liga. Así lo vamos a ir haciendo. Se enrollan. Se le pone la liga. Y queda como un taquito. Así. Y ya que tenemos todos, todos enrollados. Bueno, ya los tenemos ya hechos los rollitos de pampere. Ahora vamos a ponerle el listón alrededor. para poder, este, agarrarlos. Y le vamos a cortar. Vamos a medir. Le vamos a cortar para poder ponérsela. no le puse elástico ni nada. Solamente es el el listón. y para que los puedan usar y para que los puedan usar le vamos a poner de los ganchos. con eso lo vamos a poner. con eso lo vamos a poner. le vamos a pegar el listón. Y vamos a pegar el listón. Y queda así. Estos son los pampere. y tenemos los otros pampere. Y vamos a hacer lo mismo. es muy fácil. este me lo encargó una amiga para un baby shower. y aquí está el otro con pampere más chiquitos que los otros. este es número 2 este es pampere número 1. tenemos el otro acá. que es del mismo número 1. y vamos a hacer lo mismo con el listón. ¿Verdad? ¿Verdad? que quede apretado. quede apretado. Que quede más apretadito este porque este es el que va a ir arriba entonces tiene que ir bien apretadito y más chiquito ahí está entonces tenemos tres para hacer el pastel va a ir este aquí y este aquí van los tres juntos y ese es el pastel después de allí le vamos a poner esta tortuga verde acá arriba de adorno va a ir así bueno de este mismo de este mismo listón hicimos una chunguita hicimos una chunga para ponerle aquí al lado de donde está el gancho para que no se vea y se lo vamos a poner le vamos a poner le vamos a poner otro ganchito por el lado de adentro para que no se vea para que no se vea y 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 se vea ok ok no se detiene bien le vamos a poner un pedacito de tape para que se pueda detener y así y así ya se vea y le vamos a poner tape al juguetito para que se detenga acá arriba así quedó el pastelito ahora vamos a cortar de este de este listón también que es para regalos y lo vamos a coluchar si hace para las chungas para las chungas de regalo y así así entonces como son varios vamos a agarrar unos para ponerle aquí donde están los otros ganchos se lo vamos a poner con con el pastel para que pueda tapar los ganchos para que no se miren se mira poquito pero no es mucho y así quedó el pastel de pampere para poner de adorno en un baby shower espero les guste y le ponga un me gusta y comparta y hasta el próximo video y 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 Gracias por ver el video.